Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te mostramos una lista de los 10 alimentos que pueden ayudarte a bajar el colesterol. Avena. La avena es rica en fibra soluble, que se une al colesterol en el tracto digestivo y lo elimina del cuerpo. Frijoles. Los frijoles contienen mucha fibra soluble, proteínas y minerales, lo que los hace excelentes para reducir el colesterol. Nueces. Las nueces contienen ácidos grasos omega-3, fibra y grasas saludables para el corazón, que pueden reducir el colesterol LDL. Aguacate. El aguacate es rico en grasas monoinsaturadas, que pueden reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud del corazón. Aceite de oliva. El aceite de oliva contiene grasas monoinsaturadas, que pueden reducir el colesterol LDL y mejorar la salud del corazón. Pescado. Los pescados grasos, como el salmón, el atún y la caballa, son ricos en ácidos grasos omega-3, que pueden reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón. Frutas. Las frutas son ricas en fibra soluble, vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que las convierte en una excelente opción para reducir el colesterol. Verduras de hojas verdes. Las verduras de hojas verdes, como la espinaca, la col rizada y la acelga, son ricas en fibra, vitaminas y minerales, lo que las convierte en una excelente opción para reducir el colesterol. Soja. La soja es rica en proteínas, fibra y ácidos grasos saludables para el corazón, que pueden reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón. Cítricos. Los cítricos, como las naranjas, los limones y las toronjas, son ricos en fibra soluble y vitamina C, lo que puede reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón. La avena es un alimento altamente recomendado para bajar el colesterol debido a que contiene una fibra soluble llamada beta-glucano. Esta fibra soluble actúa como una esponja en el intestino, atrapando el exceso de colesterol y eliminándolo del cuerpo a través de las heces. Además, la avena también es rica en ácidos grasos omega-3 y antioxidantes, los cuales también ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, en el cuerpo. La avena es un alimento altamente recomendado para bajar el colesterol debido a que contiene una fibra soluble llamada beta-glucano. Además, la avena también es rica en ácidos grasos omega-3 y antioxidantes, los cuales también ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, en el cuerpo. Los frijoles son un alimento que ayuda a bajar el colesterol debido a que son ricos en fibra soluble, especialmente en la forma de pectina. La pectina actúa de manera similar al beta-glucano de la avena, formando un gel en el intestino que atrapa el exceso de colesterol y lo elimina del cuerpo a través de las heces. También son ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan a mantener la salud cardiovascular y a prevenir enfermedades del corazón. Las nueces son un alimento que ayuda a bajar el colesterol debido a que son ricas en grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Estas grasas saludables pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, en el cuerpo y aumentar los niveles de colesterol HDL, colesterol bueno, lo que promueve una mejor salud cardiovascular. Además, las nueces son ricas en fibra soluble y otros nutrientes, como proteínas, vitaminas y minerales, que también ayudan a reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular en general. Se ha demostrado que consumir nueces de manera regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón y otros problemas de salud relacionados con el colesterol alto. El aguacate es un alimento que ayuda a bajar el colesterol debido a que es rico en grasas saludables, especialmente ácido oleico, una grasa monoinsaturada que se ha demostrado que reduce los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, en el cuerpo y aumenta los niveles de colesterol HDL, colesterol bueno. Además, el aguacate es una buena fuente de fibra soluble, un tipo de fibra que se une al colesterol en el intestino y lo elimina del cuerpo a través de las heces. También es rico en fitoesteroles, compuestos vegetales que se parecen al colesterol y que pueden ayudar a bloquear la absorción de colesterol en el intestino. El consumo regular de aguacate se ha relacionado con la reducción del riesgo de enfermedades del corazón y otros problemas de salud relacionados con el colesterol alto. Sin embargo, es importante consumir el aguacate con moderación debido a su alto contenido de grasas y calorías. El aceite de oliva es un alimento que ayuda a bajar el colesterol debido a que es rico en grasas saludables, especialmente ácido oleico, una grasa monoinsaturada que se ha demostrado que reduce los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, en el cuerpo y aumenta los niveles de colesterol HDL, colesterol bueno. Además, el aceite de oliva es rico en antioxidantes, como los polifenoles, que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y mejorar la salud cardiovascular en general. También se ha demostrado que el aceite de oliva reduce la presión arterial y mejora la función de los vasos sanguíneos. El aceite de oliva es una opción saludable para cocinar y alinear alimentos y se puede incluir fácilmente en una dieta equilibrada y saludable para reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular en general. Es importante consumir el aceite de oliva con moderación debido a su alto contenido de calorías. El pescado es un alimento rico en ácidos grasos omega-3, especialmente el ácido icosapentaenoico, EPA, y el ácido docosahexaenoico, DHA, que se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos para reducir los niveles de colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Los ácidos grasos omega-3 tienen la capacidad de reducir los niveles de triglicéridos en la sangre, que son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre y que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando se encuentran en niveles elevados. Además, los ácidos grasos omega-3 también pueden reducir la inflamación en el cuerpo y mejorar la función de los vasos sanguíneos. El pescado es una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales, como la vitamina D y el selenio, y es una opción saludable para reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular en general. Es importante elegir pescados ricos en ácidos grasos omega-3, como el salmón, la trucha, las sardinas y el arenque, y consumirlos al menos dos veces por semana como parte de una dieta equilibrada y saludable. Las frutas son una fuente importante de fibra soluble y otros nutrientes, lo que las hace beneficiosas para reducir el colesterol. La fibra soluble actúa como una esponja en el intestino y se une al colesterol, evitando que sea absorbido por el cuerpo y, en consecuencia, reduciendo los niveles de colesterol en la sangre. Además, muchas frutas contienen compuestos bioactivos, como los flávenols, que también pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol. Algunas frutas que son especialmente ricas en fibra soluble y compuestos bioactivos incluyen las manzanas, peras, naranjas, pomelos, fresas, moras y arándanos. Incluir estas frutas en una dieta saludable y equilibrada puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud cardiovascular en general. Las verduras de hojas verdes como la espinaca, la acelga, la col rizada y la lechuga son ricas en nutrientes y compuestos que pueden ayudar a bajar el colesterol. Estas verduras contienen altas cantidades de fibra soluble, que se ha demostrado que reduce el colesterol LDL, colesterol, malo, al unirse a él y eliminarlo del cuerpo. Además, la fibra también ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Las verduras de hojas verdes también son ricas en antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E y el betacaroteno, que ayudan a prevenir la oxidación del colesterol LDL y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. La soja es conocida por sus beneficios para la salud, incluyendo su capacidad para reducir el colesterol. La soja es una leguminosa que es rica en proteínas, fibra y ácidos grasos insaturados, y también contiene compuestos vegetales llamados isoflavonas, que pueden ayudar a reducir el colesterol de varias maneras. Primero, la soja es rica en fibra soluble, que se ha demostrado que reduce el colesterol LDL, colesterol, malo, al unirse a él y eliminarlo del cuerpo. Además, la fibra soluble también ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino.